aleluya, gloria al señor, que el señor nos bendiga hermanos, que el señor nos bendiga creo que estamos todos gozosos, verdaderas, porque estamos en la casa del señor la palabra dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y es un motivo de alegría, de gozo, venir a adorar el nombre del señor aleluya, Dios bendiga, verdad, a todos los que nos visitan como también los que nos están viendo por medio de nuestro canal de la iglesia el orinal, verdad, de nuestra iglesia, Dios les bendiga un saludo para ellos y esperamos un día pues tenerles aquí a los que viven aquí en el área que sean pues tocados sus corazones y que un día nos visiten nos alegraríamos de conocerles y así vamos a cantar unos signos, aleluya, voy a invitar a los hermanos del coro para que me ayuden, saben, algo bastante mal de mi garganta pero esto no me impide alabar al señor, aleluya saben, una ocasión yo dije, mejor terminar desgastados para Cristo que ir oxidados al infierno, perdón muchas veces nosotros nos cuidamos la garganta nos queremos alabar aquí en la iglesia nos mantenemos callados pero allá en otra parte, en otro lugar gritamos y no nos importa que se nos dañen la garganta, verdad entonces mejor terminemos desgastados alabando al señor y un día vamos a tener nuestra recompensa y no oxidados ir al infierno aleluya, vamos a cantar al señor gloria a Cristo vayan a su signario vamos a cantar alabanzas de nuestro signario inspirado la número 339 al señor yo le quiero servir y usted hasta el día en que él venga gloria a Cristo al señor yo le quiero decir porque sé que no me puede salvar cuando me llevan a vivir porque siempre me pueda mirar en el audio y su profeta en laiten en laiten y su keer en el audio ¡Gracias! 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 Gloria a Cristo. 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 Gloria a Cristo.